¿La votación de hoy y la del viernes empieza una nueva etapa de FIFO en el PP? ¿Una nueva etapa? Sí. Sí, el viernes tenemos que volver a votar. ¿Después? Y después veremos las votaciones y seguiremos trabajando por nuestro país. Señor Fijó, ¿de qué ha servido la investidura? Pues de acreditar quién ha ganado las elecciones y quién se ha quedado por cuatro votos de la mayoría absoluta. ¿Y está satisfecho? Pues la verdad es que sí, no puedo estar más, se lo aseguro, sinceramente. Muchas gracias. Mañana seguimos, no, el viernes seguimos, ¿de acuerdo? Vamos a seguir trabajando, ¿eh? Este es nuestro objetivo, seguir trabajando. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Por este día y medio. Gracias.